¡Hola mis niños hermosos! ¡Muy buenos días! Bienvenidos a nuestra gran cocina King Cake. Hoy nos acompaña nuestro gran chef David. ¡Hola amiguitos! Para el día de hoy vamos a preparar unos ricos helados Oreo. Y para esto tenemos que lavar las manos. ¡Let's go! Bueno mis niños entonces ya una vez nos lavamos las manos. Ahora los invito para que alistemos los ingredientes. Ingredientes. Galletas Oreo. Leche. Leche condensada. Leche en polvo. Palitos plásticos. Palitos de helado. ¡Hola amiguitos! Yo les tengo los ingredientes listos. Y lo primero que vamos a hacer es poner la leche en la licuadora. También se quema. Ganarás con el kiwi. Ahora la leche en polvo. Miren cuántas vitaminas hoy en la cocina hay. Después la leche condensada. Fiesta en la cocina. Es una fiesta de sabor. Porque las frutas se juntan a una fiesta a todo color. Ahora lo vamos a licuar. Porque las frutas se juntan a una fiesta a todo color. Por favor. Ahora vamos a aplicar las galletas dentro de la licuadora. Aquí es que hay知道s y el alozo está bien. Para volver a licuar. Y vamos a partir otras galletas para meternos en los vasitos Ahora vamos a agregar la mezcla Y ahora depolamos los palitos Bueno mis niños hermosos, entonces nuestro chef David ya nos dijo nuestra receta de los helados Ahora debemos meternos a la nevera por 3 o 4 horas ¿Listo mis niños? ¡Vamos para la nevera! ¡Lezgo amigos! Bueno mis niños, entonces después de 3 horas ya nuestros helados congelados Así que los invito para que los despeguemos del vaso con alcohol Y aquí está el resultado de nuestros deliciosos helados con galletas Oreo ¡Muy deliciosa amigos! Bueno mis niños, espero que les haya gustado mucho la receta del día de hoy Espero disfruten mucho realizando nuestras ricas y deliciosas paletas de Oreo Hoy sí amigos, es muy interesante de hacerlo ¡Chao! ¡Chao! Gracias por ver el video.